¿Por qué toca su tambor? ¿Por qué toca su tambor? Para la marcha ¿Qué quiere decir ese sonido? ¿Qué quiere buscar con eso al tocar el tambor? ¿Cuál es su participación al hacerlo? ¿Qué busca? ¿Qué quiere lograr? Contra la usurpadora Restitución Presidente Pedro Castillo Correcto, entendido Este es el recibo Restitución del Presidente Pedro Castillo Muchas gracias Restitución de nuestro Presidente Pedro Castillo Restitución del Profesor Pedro Castillo Ahí lo escuchan Restitución del Profesor Pedro Castillo ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? hermana te vi bailar contenta con todos tus hermanos cuéntame cómo se sienten cómo está el ánimo con nacionales para huayqui perú el ánimo primeramente no saludar desde perú profundo hacia todo el mundo entero luego hoy nos encontramos 22 de julio sigue en pie de lucha siempre reclamando o exigiendo nuestros derechos que han vulnerado estos gobernantes estas autoridades de nuestro perú para ello yo quiero hacer escuchar solamente ahorita los países internacionales con los derechos humanos internacionales ya no más está con nosotros pero eso que nos es porque ya justicia porque en el perú ya no hay justicia ha entendido esa razón hoy día estábamos marchando pacíficamente en donde nosotros estábamos viviendo aquí la plaza de armas con esto a descansar mientras los policías vienen con fila con su casco con su escudo alto que nos meten bombas para los han gaseado nos ha gaseado está bien todo el mundo está ahorita gracias a estas redes sociales ya se puede comunicar nadie ya no se puede mentir hoy en la tarde hubo pues hace media hora y atrás y hay heridas hermanas maltrata a nuestras hermanas de uno sí y eso que es evidente que no hubo ninguna acción violenta de parte de ustedes pero igual la agresión siempre se da parte de los policías de parte policías pero como la señora tina se expresa no hace mensaje hermanos y hermanos paz aparenta finge miente sigue mintiendo justamente le han dedicado la canción hipocresía de los pasteles verdes ella misma no está haciendo maltratar ella ataca y al mismo momento momento que ataca después sale a decir hermanos los quiero a doble discurso cínico cínico mentirosa usurpador así por eso nosotros ya tenemos hasta ya cólera rabia para esa señora por eso desde aquí pido de una vez que renuncia que espera eso nunca no lo vamos a permitir porque ella es una usurpadora porque ella siempre ha sido mentirosa cuando estaba junto con el señor pedro castillo decía cuando lo van a pagar a este presidente a pedro castillo yo me voy junto con el presidente como decía mientras estaba cerruchando el piso mientras que estaba cerruchando el piso ella hacía actuado por esa autista pedimos la renuncia de la señora dina volvarte ser del congreso de ese congreso podrida asqueroso que no sirve para para al pueblo solamente sirve ese congreso está haciéndole a los grandes entreguistas entreguistas para su familia para un grupito pero para el pueblo millones 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 de habitantes que somos no hay nada para nosotros peor no está vendiendo por eso nosotros no queremos ya parar ahí nomás seguir luchando por eso desde este espacio yo hago llamado a todos los hermanos que ya no estén todos salimos juntos juntos y vamos a lograr este que hermana mira me imagino que ustedes después de todas las labores tratarán también de darse un descanso para recuperar las energías pero quiero decirte esto en el mundo en diferentes países noruega dinamarca italia holanda españa inglaterra los noticieros están sorprendiendo porque les llama la atención normalmente en esos países hay huelgas pero salen normalmente gran mayoría de hombres también salen mujeres pero en el caso del perú es inmenso la participación de las mujeres les llama mucho la atención la energía que ustedes tienen como ustedes participan en las cuestiones políticas para para sacar adelante al país para liberarlo de la dictadura que tienes que decir de eso por parte del extranjero están tan interesados y sorprendidos de la acción de las mujeres peruanas lo que nosotros las mujeres sabemos porque las mujeres más sufrimos porque en la casa lo tenemos con los hijos los varones conocen un solo trabajo por eso no les duele pero sin embargo a las mujeres nos duele qué es lo que falta claro tus pensamientos están en qué va a comer el niño como lo levanto temprano como lo abrigo para que vaya a la escuela todo todo eso entonces el pensamiento de ustedes es para el bien para el desarrollo que es raro que hayan personas que su mente en vez de pensar en eso estén pensando en matar y tantas cosas terribles como está ocurriendo de porque si han habido muertos es porque alguien ha dado órdenes para eso ahí está pero la señora dina ahorita mira 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 cuando estaba gobernando región el señor pedro castillo estos congresistas sinvergüenzas destruir hasta que cuando terminaron las elecciones para ellos no había terminado seguían en pelea y sigan en pelea no nos ha dejado siempre a un hermano que el pueblo ha elegido a un hermano que hemos democráticamente que hemos elegido a él a ellos no les ha gustado siempre a ese grupito que están ahorita que quieren que no están pisoteando nuestros derechos perfecto hermana te agradezco mucho y sobre todo cuán cuanta educación las cosas tan claras para expresarse todo bien a pesar que ustedes pues con nacionales son bilingües porque hablan dos lenguas usted habla quechua guaymara a tres quechua son trilingües hermanos miren aprendan por favor por favor dale uros claro yo he estado en la isla de los uros ahí me atendieron muy bien para pase maravilloso también conocí las chulpas de si ustani hermana podrías dar un mensaje en las lenguas autóctonas típicas para que nuestros con nacionales fuera del perú que hablan conozcan se reencuentren con su identidad maravillosa milenaria ancestral hermano primero muy buenas noches muchísimas gracias por darme este espacio hay veces muchas veces no tenemos para expresarnos lo que sentimos uno como mujer peruana como mujer quechua hablante yo soy quechua hablante y niña y con natura y con allá van la acta con apu yari musia wangkichis hatuna payukuita cancuna pachayarichimushaikichis que lima ya tamanta no kayo pizcashayko quinza provincia manta kay punyunari cuspa y maray cupen no cantista son con chista nanan no cantista manda muanches a y señora presidenta nesca su tío maltrató man hay que hermano un chistan guanyur parichin hay que hermano chismikashang erido haika hermano chismikashang leikunama anchanin charizka anchaikunama nakanancho chichin gustakunata repararespa yacharizpa yuay charikuspa no kayo jamoy gukaita ya patata manyari kune son ya pa junyunari cusun chulazun kola hinas pata niaupak manporirizong hinayat guagliaghtakunapi kay peruano masingis kuna runa masingis kuna ti axang guagliaghtakunapi hatun payis kuna mampayikuna loxirinko paikunatapis manyari kune maipi chati axangu chayla ghtamanta apuya moaiko chak chulayalapanchis chulazun kulea niaupak man loxirizong chis turaykuna niañaykuna hinayatak jatun umalik lakta ikumantakan como alcaldes presidente de la ronda campesina nesca kuna paikunatapis guagharini chulayalapanchis manporizong chisik kakamana obligana kukar kanchor paikunatapak paikunatpinsaininkan jinakar respetazka porque ya chancu cha paikun imaraiko pichamana sumakamit munangkucho no kai kuwarmihina no ka persona respetanir kanang chayi chaninchas ka paikunatpinsaininko no sapankuk ningukta chaninchas ka kakushanan pinsaininko pero ichakak mayurian paik senyora dina taka manan munancho hatun kaile peru suyentzpamanta umallirinanta manan manan munangkucho jina kampu komunidad kuna mantapis karulakta kuna mantapis jina jatakai peru suyunt interunmanta manan paitaka yoa munangkucho nitakme pai presidente kananta chaipalashupi kananta munangkucho. UNAJAPUNCHA IWAKI YERMALEKUNA EXPRESAKUN PAI KADUIÑUCHA YARAKAPUN WAASIM PISKANG MANGINA RANTERUKUN MAMPS PAI PALACIO DE GOBIERNO TAJINA TADUIÑUCHAL KAPUN IGUAL KONGRESO KUNAPS CHAI PITIAI KAPUN LEITAKARUAI KUCHO.